Novedad importante en la operación Lewandowski, vamos con esta y con dos noticias más. La final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid podría ser el último partido de Sadio Mané como red. El senegalés reconoció que no tiene muy claro su futuro. Responderé después de la final, dijo cuando le preguntaron por sus planes para 22-23. El Madrid es uno de los interesados en Mané, pero el Bayern se le ha adelantado y ya ha hecho una oferta en firme por él. Según Bale, 30 kilos pondrían los bávaros sobre la mesa a cambio del extremo. El Bayern se ha convencido de poder cerrar el traspaso una vez disputada esa final de Champions en París y Robert Lewandowski se frota las manos. Según Mundo Deportivo, si el Liverpool no ha dado respuesta al interés del Bayern por Mané hasta ahora, es porque está valorando seriamente dar el sí. Todo esto ha hecho que crezcan las esperanzas de Lewandowski de verse convertido en culé. Lewandowski ya dijo que quería abandonar el Bayern, pues considera que su etapa en Múnich ha llegado a su fin. La entidad ya podría haber nombrado a Mané de sucesor. De confirmarse su llegada, el polaco podría tener más facilidades para hacer su vida en el Camp Nou. En el Barça también están atentos al posible fichaje de Mané por el Bayern. Añade por esta información que el club catalán está convencido de que la operación Lewandowski se cerrará y podrían concretarse incluso antes de lo previsto. Según esta fuente, su fichaje está muy avanzado. Habría acuerdo total entre las partes por tres temporadas. Solo faltaría cerrar su precio. Pero para ello necesitan el sí de Bayern, que podría llegar con Mané de la mano. Por tanto, Sadio Mané que podría tener la llave de la llegada de Lewandowski al Barcelona. Pero no solo Lewandowski está en la mira culé. Hay otros cracks de la Premier que también lo están. Como es el caso de este jugador de Manchester City. El FC Barcelona está trabajando en la planificación de su plantilla para la próxima temporada con la intención de armar un equipo capaz de ganar títulos importantes. Y una de las peticiones de Xavi Hernández es Bernardo Silva, quien se ha consagrado como uno de los mejores jugadores de la temporada en el balompié europeo. Y una pieza importante en el Manchester City de Pep Guardiola, campeón de la Premier League. El principal problema de la operación es que el Manchester City no está muy interesado en salir de una de esas piezas principales. Aunque no estaría en contra de venderlo si llega una oferta importante por él. La llegada de Erling Haaland puede cambiar la manera radical de la planificación del equipo para la próxima temporada. El FC Barcelona no está en buena situación económica. Por lo que no puede hacer una oferta para convencer al Manchester City de vender a una de sus principales estrellas. Por esa razón el conjunto blaurana tiene un plan armado para intentar convencer al campeón de Inglaterra de aceptar la oferta. Según informó Mundo Deportivo, el Barcelona le va a ofrecer al Manchester City un intercambio sin dinero de por medio entre Frenkie de Jong y Bernardo Silva. Un movimiento que suena interesante para ambas partes. Teniendo en cuenta que el conjunto de Pep Guardiola mostró mucho interés en hacerse con los servicios del neerlandés antes de irse al Camp Nou. Frenkie de Jong entra en los planes de Xavi pero Joan Laporta quiere venderle para tener dinero para invertir en fichajes. La opción del intercambio es interesante teniendo en cuenta que podrían incorporar un futbolista diferencial para competir al máximo nivel. Por tanto este es el plan que tiene el Barcelona con Bernardo Silva. Ya para acabar vamos a ver el maravilloso mensaje que ha dejado Ronald Araujo en redes sociales. El FC Barcelona firmó una temporada en la que los altibajos no faltaron. Desde el club se resisten pero ha sido un año de transición en el que por segunda vez en los últimos tres cursos los blaugranas se han quedado sin levantar un título. Las sensaciones han sido amargas y preocupantes puesto que el equipo nunca dio un golpe de autoridad y se dejó muchas oportunidades en el camino. Es una temporada para olvidar que debe servir de base para los próximos años. Xavi Hernández y compañía deben hacer autocrítica y pensar en el futuro sin repetir los errores que han cometido. La buena noticia de esta campaña como siempre han sido los jugadores más jóvenes que se han puesto al equipo en los hombros en los momentos más complicados. Futbolistas como Pedri González, Ronald Araujo, Gabi o los momentos de Ansu Fati son lo único de lo que el club puede agarrarse en plena construcción. El central charrúa que renovó su contrato hace poco, hasta el 30 de junio de 2026, ha sido uno de los pilares del equipo y se ha comportado como un capitán, apareciendo cuando más ha sido necesario. Con la temporada acabada, compartió un mensaje en sus redes sociales que ha llenado de ilusión a toda la afición del Barça. Dejó claro que, pese a las adversidades, cree en el proyecto del equipo y lo defenderá en todo momento. Me gusta ser positivo en todos los momentos, por eso quiero recordar las cosas lindas que viví este año. Una temporada intensa y única, tanto en lo profesional como en lo personal, escribió el jugador de 23 años en una publicación en la que añadió un video de los mejores momentos de la temporada, resaltando sus goles y la importantísima victoria ante el Real Madrid en el Clásico del mes de marzo, entre otros highlights del año, como firma de su renovación. Araujo escribió, además, que en las buenas y en las malas este equipo y los que son del Barça de verdad lo tienen claro. Siempre juntos, añadiendo por último que, creemos en este proyecto y en todo lo que tenemos. Ahora, la vista al frente a seguir trabajando y enfocarnos en lo que viene que será muy bonito, sentenció el Internacional con Uruguay.